¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La monja poseída. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. En un pequeño pueblo de México, en el estado de Morelos, se encontraba el convento de Santa Teresa. El convento era una antigua construcción de piedra, con techos altos y pasillos estrechos. Las monjas que vivían ahí eran devotas y dedicadas a su fe. Una de las monjas, llamada Sor María, era una mujer joven y hermosa. Era también muy piadosa y dedicada a su trabajo. Sor María era la encargada de cuidar de la iglesia y del altar. Todos la admiraban por su bondad y su humildad. Un día, Sor María estaba trabajando en la iglesia cuando escuchó un ruido extraño. Miró hacia arriba y vio una figura oscura en el coro. La figura tenía los ojos rojos y una sonrisa siniestra. Sor María se asustó, pero trató de calmarse. Pensó que tal vez se trataba de una alucinación. Sin embargo, la figura siguió apareciendo cada vez que Sor María estaba en la iglesia. La acosaba y Sor María sentía que siempre la seguía con la mirada y se sentía muy perseguida. Poco a poco, Sor María empezó a cambiar. Se volvió más irritable y distante. Sus compañeras del convento empezaron a preocuparse por ella, pues la monja dulce y servicial que era, poco a poco fue desapareciendo. Una noche, Sor María estaba rezando en la iglesia cuando la figura oscura apareció de nuevo. La figura se acercó a Sor María y le habló con una voz muy siniestra. —Soy Balak —dijo la figura—. Soy un demonio que viene de las tinieblas y quiero habitar en tu alma. Sor María trató de resistirse, pero la voz de Balak era demasiado poderosa. Sor María se sintió como si su cuerpo estuviera siendo controlado por una fuerza externa. Sus ojos se tornaron en blanco y sus manos y pies se retorcían mientras ella levitaba a unos metros del pasillo central de aquella iglesia. Las luces comenzaron a parpadear, como si la energía de estas estuviera siendo absorbida por Sor María en su trance. A la mañana siguiente, Sor María se despertó con una sensación de terror. Miró sus manos y vio que estaban cubiertas de sangre. No podía recordar lo que había sucedido la noche anterior. Su cuerpo sufrió de muchos rasguños por todas partes, donde aparentemente ella misma se había lastimado en su trance de posesión por el demonio Balak. Sor María fue llevada a un hospital, donde los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Sin embargo, Sor María sabía que no estaba loca. Sabía que Balak la había poseído. El sacerdote encargado del convento donde vivía Sor María la sacó del hospital y la llevó a su recámara dentro del convento, en donde no se le permitía salir y siempre existía una hermana de guardia. Una noche Sor María se escapó de su habitación, mientras la monja de guardia había ido al baño. Se dirigió a la iglesia, donde buscó con desesperación sacar a Balak de su cuerpo, y con mucho esfuerzo logró llegar al centro del pasillo central, donde cayó de rodillas suplicando a Dios que le ayudara a sacar a aquel demonio de su cuerpo, que ella quería ser servicial y buena como siempre lo había sido. Balak se rió. —No, no puedes vencerme —dijo—, soy demasiado poderoso. Sor María y Balak lucharon durante un buen rato. Sor María estaba perdiendo, pero no se dio por vencida, y con un grito desesperado suplicó con más fuerza y fe que Dios la librara de aquel espíritu maligno, y consiguió que Balak saliera de su cuerpo. Sor María estaba exhausta, pero estaba sana. Había derrotado a Balak, y había salvado así su alma. Sor María volvió al convento y continuó su vida como monja. Sin embargo, nunca olvidó su experiencia con Balak, y se preguntaba a quién habría poseído Balak después de haber salido de su cuerpo. En las clases que impartía en el convento, siempre aconsejaba no alejarse de la mano de Dios, pues ella misma había dado crédito de que quien tiene fe puede conseguir sin duda grandes cosas, y puede ser capaz hasta de llegar a vencer a un demonio. El aullido de los perros Relato enviado a través de mi página de Facebook Según leyendas y mitos, los perros tienen la habilidad de ver a la muerte, por lo que en muchos lugares de México, especialmente en los pueblos, donde aún se preservan muchas tradiciones, se tiene la creencia de que los perros de un vecindario aúllan cuando la muerte camina entre sus calles. Es curioso, pero hay un sinfín de historias que dicen que la noche anterior a la muerte de alguien, los perros que viven alrededor comienzan a aullar de una manera escalofriante, como si una tragedia se avecinara. Es un aullido de dolor que te pone la piel de gallina. Además, no solo son sus lamentos. Otro de sus comportamientos que avecinan el mal augurio es que también se paran en dos patas y levantan su cabeza como si miraran a la luna. Se dice que los perros aúllan poco antes del fallecimiento de la persona porque la muerte anda rondando, pero que también lo hacen poco después, pues el alma de la persona fallecida acompaña a la muerte de regreso al mundo de las ánimas. También aúllan cuando presienten que la muerte está cerca gracias a su desarrollado olfato, pues hay quienes dicen que pueden oler el singular y siniestro aroma de la parca. Tanto en territorio mexicano como en otros países se cuentan historias de perros aullando poco antes de ocurrir un desastre natural, como los terremotos. Y aunque no se sabe si es algo de índole sobrenatural o científico, se ha comprobado que esta suposición es verdadera. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.